¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Tengo el reporte de que el pase ha estado bugueado. Como siempre, he estado en el trabajo y no lo pude comprobar yo mismo. Aparte de que no me daban los RP para comprarlo. Pero resulta que si comprabas el pase normal, te iba a costar... Vámonos a la rica. Si comprabas el pase normal, te salía en 55 RP. Y si comprabas el paquete... Aquí está el paquete con Yana. Y si comprabas este paquete con la skin de Yana... A lo mejor no te daban orbes, pero sí te daban el cosmético, la skin de Yana y el pase. Es decir, otra vez se nos hiper bugueó el evento. Acaba de salir y ya trae bugs. Me hubiera gustado traerles las pruebas. Pero en lugar de eso, les voy a dar los videos de referencia de donde estamos encontrando los errores. Uno de ellos es de nuestro amigo que ya ha estado en el canal antes. Notling Games, que es del servidor de Brasil. Y el otro es de Oceanía. Y se llama Mati Love Gaming. Nuestro amigo Notling, por alguna extraña razón, borró el video donde se ve claramente cuando compra el pase y le dan todo gratis. No sé qué pasó, ya le mandé pregunta por Twitter, pero no me ha respondido. Entonces, la conclusión es que esto no nos pasa en todos los servidores. Si se dan cuenta, es el servidor de Brasil y el de NA, o sea, de North America. Entonces, pues, ni hablar. No nos toquen esos errores a nosotros. Vayan a visitarlos y cuando lo hagan, mándenles un saludo de mi parte, por favor. No solo te salía gratis, sino... O bueno, ajá. Malditos perros. Al menos ya se cayeron los perros.